Bienvenidos sean a mi canal, es un gusto y una alegría estar aquí con ustedes y poderles compartir todos y cada uno de estos videos, recetas y rituales. En esta ocasión les traemos un tema muy interesante que es acerca de la semilla del mijo rojo y del mijo blanco. Este elemento nos sirve muchísimo para demasiado rituales y también para elaborar productos esotéricos, místicos o espirituales. Ya que esta semilla ayuda a potencializar ciertas situaciones como para limpieza, para atraer dinero, trabajo, etc. Usualmente algunas personas el mijo rojo lo utilizan para limpieza, para protección, etc. Y algunas otras utilizan el blanco para atraer dinero, para manifestar cosas, etc. O también para la salud. Algunas otras personas lo hacen al revés, el que lo usan para el dinero es este y viceversa. Realmente eso da igual lo importante de la intención y que sea esta semilla. Realmente lo único que cambia es el color, ya sea rojo o blanco, pero es exactamente igual. Les quiero mostrar una veladora preparada. Esa es una veladora de cobre. Aquí lleva mijo rojo. ¿Para qué se utiliza una veladora preparada de cobre? La veladora preparada de cobre se utiliza cuando una persona tiene muchas envidias, mucha negatividad, maldad y también se pone para la protección. Por eso se utiliza este mijo rojo. Pero, algunas otras personas, reitero, pueden utilizar también el blanco y exactamente lo mismo. Aquí realmente es la intención que cada quien le dé. Aquí está preparada. Ya viene de fábrica así. Ahora nada más se limpia, se personaliza, se ritualiza y se enciende. Entonces era lo que les quería mostrar. Pero nosotros también de forma casada podemos utilizar para rituales estos granos. Ya viene la temporada de fin de año y muchas personas quieren hacer sus rituales del 31 de diciembre para traer suerte y fortuna para el próximo año que está por llegar o por venir. Pueden utilizar mucho el mijo de cualquiera de sus colores. Entonces, reitero, este en general se va a utilizar para pedir suerte, trabajo, bendiciones, salud, mejoras en todos los sentidos. Y este para limpieza, para deshacerse de cualquier negatividad, etcétera, etcétera. Lo puede utilizar en separado o combinados estos mismos o con otros elementos. Pudieras utilizarlo también mezclado con canela. También se mezcla con alpiste. De hecho, este grano o semillita se le da mucho a los pájaros. Es un poderoso alimento que les sirve a ellos. Pero nosotros lo utilizamos en la parte esoterica y mística para las situaciones que les acabo de mencionar. También, algunas personas en sus negocios, cuando hay mucha competencia, les voy a empezar a decir todos los secretos que hay con el mijo. Por ejemplo, este mijo rojo, cuando alguien tiene un negocio y como que no le están yendo bien las ventas, como que de repente dicen, la competencia me tiene envidia o cerca de mi negocio a dos cuadras hay otro negocio similar al mío y están bajando mis ventas, todo ese tipo de cosas. Utilizan el mijo rojo y lo soplan afuera de la puerta principal del negocio. Y eso limpia toda la negatividad, las envidias contra el negocio para poder levantarlo. También se puede utilizar rituales con mijo blanco, de preferencia con monedas para traer dinero. Y también se pudiera hacer un jabón casero, ya sea con mijo blanco para traer un trabajo o para limpiarse el campo energético con mijo rojo. Entonces, son innumerables las utilidades que nos sirve el mijo rojo. Y pues bueno, esta información era lo que les quería dar a saber. Si les gustó este video, regálenme un like y en los comentarios escríbanme si ustedes ya conocían el mijo y sus bondades y beneficios en el mundo místico. Por el momento me despido. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.